Continuamos con más de nuestro programa de Frente del Día de Hoy comentando acerca del juicio que se siguió por las víctimas desde el pasado 11 de abril de 2002, las víctimas reales quienes resultaron fallecidos, heridos. Estamos en compañía de Aramita Padrino que nos comentaba acerca de algunas pruebas y ya tenemos el mapa que nos comentaba Aramita que fungió como prueba contundente también en este juicio para determinar la culpabilidad de estos policías metropolitanos. Aramita, explícanos el mapa. Bueno, mira, este plano que vemos acá es un plano del sitio del suceso. Esto se levantó con el apoyo del Colegio de Ingenieros de Venezuela y con expertos topógrafos y con los expertos del 6CPC. Sobre este plano general se realizaron todas las experticias planimétricas donde cada una de las víctimas fue al sitio del suceso con el equipo de la Comisión 11A y le indicaba a mí me dieron aquí o yo estaba en tal sitio, yo estaba caminando en tal zona. Ahora, cuando recibe el impacto, todas esas víctimas, todas, 25 víctimas dicen que fueron impactadas por los funcionarios de la Policía Metropolitana y que las de fuego provería del sur de la Avenida Varal donde se encontraban apostados los vehículos blindados. Aquí podemos ver de manera rápida la Avenida Varal. Esta es la Avenida Varal. Y esto aquí es el Puente Llaguno. Aquí continúa la Avenida Varal. Y acá están el dibujo de los vehículos blindados. Esta es la esquina de Piñango. Más abajo está Muñoz y más abajo está Pedrera. Cuando le disparan a Erasmo Sánchez, él se encontraba ubicado encima del Puente Llaguno con su frente hacia el sur. Erasmo estaba aquí parado, eso lo podemos ver en un video también más adelante. Erasmo está parado acá, viendo hacia acá. Igual, Rudy se encontraba acá, más o menos, en la Avenida Varal, en la esquina de Piñango, entre Piñango y Puente Llaguno. Se encontraba él cuando estaban acá los vehículos que le llaman ballenas y rinocerontes popularmente, ¿no? Son los vehículos blindados de la Policía Metropolitana. Estos vehículos se desplazaban constantemente desde la esquina de Pedrera hasta la esquina de Piñango, muy cercano al Puente Llaguno. Ellos llegaron más o menos a esta altura del Puente Llaguno y todo eso quedó demostrado con unas planimetrías que se hicieron con los funcionarios policiales que eran los que conducían las ballenas. Los mismos policías metropolitanos que el 11 de abril estaban dentro de las ballenas estuvieron en esa reconstrucción, en esos momentos en que se hizo todos estos levantamientos. Y ellos fueron los que explicaron cómo fue el desplazamiento que hicieron estas ballenas en el transcurso del día 11 de abril, ¿no? Entonces, desde acá podemos apreciar, esto es un plano sencillo de la explicación. Esto fue debatido en el juicio con cada una de las víctimas. Y en este caso, bueno, estamos hablando de dos de las víctimas fallecidas, que es Erasmo y Rudy Urbano Duque. ¿Por qué en el caso de ambos la trayectoria intraorgánica que se refleja en cada uno de los cráneos de ellos es casi lineal? Es casi lineal porque el tirador, o sea, quien le da el disparo está prácticamente en el mismo plano en que se encontraba la víctima, tal vez un poquito más arriba o un poquito más abajo. O sea, que esto descarta, Aramita, la planimetría del Tribunal Globovisión al decir que el disparo venía del Hotel Edén. Totalmente. Y tanto es así que los expertos en el juicio, cuando se les preguntó, mire, pero era posible que ese disparo pudiera venir del Hotel Edén, dijeron no, porque no hay ángulo, no hay visión desde ese lado. Y que de ser de ahí, en el supuesto de ser de ahí, la trayectoria hubiese sido totalmente diferente, hubiese sido totalmente descendiente, porque hubiese sido en una altura considerable. El tiro no hubiese entrado de frente, prácticamente como le entra a ellos, que le entra en la cara. A ellos, a ambos, tanto a Rudy como a Erasmo, el disparo que le cega la vida le entró por la cara, un poquito más arriba del párpado. Con una trayectoria totalmente horizontal. Y una trayectoria prácticamente horizontal, ligeramente descendiente, tal y como lo muestran las trayectorias intraorgánicas. ¿Cómo se elabora una trayectoria intraorgánica? El experto del 6CPC se basa en otra experta del 6CPC, que es médico forense, que es la que determina, el disparo entra por aquí, atraviesa tales y tales órganos o tales y tales partes del organismo, ¿verdad? Y sale por este lado, y eso es lo que le da las bases científicas al experto para decir, por aquí entró el disparo, por aquí salió, y esa es la trayectoria que recorrió. Ahora, estas pruebas que nos están comentando, que han estado saliendo a través de Globovisión, estas hipótesis de que el disparo venía del hotel Edén y no de la policía metropolitana, fueron rebatidas en el juicio. Sí fueron, sí fueron. Es decir, que ya ellos están conscientes, cuando están presentando estas pruebas a través de este canal, están conscientes de que es la imposibilidad de que eso haya sido así. Totalmente, porque eso fue debatido en el juicio. Fíjate que acá, cuando se le pregunta, y te digo pregunta textual, ¿por qué es imposible que el disparo que mató Erasmo Sánchez hubiese procedido del hotel Edén? ¿A quién se le pregunta? Se le pregunta al experto. Incluso los propios abogados de la defensa, ellos le preguntan, ¿no es posible, de acuerdo a las planimetrías que hicimos esta mañana,